La alcaldesa Cintia Viteri y la ministra de gobierno María Paula Romo, al salón de la ciudad que estaba lleno. Por un lado los concejales y representantes de la Fiscalía, también de la Corte de Justicia y estuvo presente el gobernador de Guayas, uniformados el ATM, Policía Metropolitana, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Fuerzas Armadas, entre otras instituciones que fueron testigos de la firma del Convenio de Acción Conjunta en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad. Quiero agradecer al gobierno nacional y a usted, señora ministra María Paula Romo, por escuchar y atender este pedido, por haber acogido las observaciones que presentamos desde un inicio. Guayaquil, que en determinado momento fue un caso de la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno seccional en una materia tan sensible, también hoy se va a convertir en el ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntas, y así va a ser. Pidieron al Consejo Nacional de la Judicatura que sancione y separe a los funcionarios, que por acción u omisión incumplan con normas legales. La frustración de la policía, cuando volvemos a detener a una persona que tiene 1, 2, 3, 12 o hasta 35 detenciones anteriores, sin haber nunca recibido una sentencia, es gravísimo porque pone en duda nuestra confianza en la administración de justicia. Asimismo se firmó otro convenio, pero para integrar las cámaras de seguridad del EQ911, con las de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Podemos tener un solo 911 de Guayaquil que podrá recibir las llamadas de emergencia. Son uno de los aspectos del complejo escenario de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. Y sobre los patrullajes. Tendremos carros patrullando 24-7, tendremos personal de la Policía Nacional y Policía Metropolitana en la misma camioneta. Para esto, el Cabildo dispondrá de camionetas 4x2 equipadas con radios, balizas, logos y GPS. El gobierno, mediante la Policía Nacional, también estarán con sus vehículos. Estos patrullajes estarán al mando de la institución del orden. El municipio asumirá el costo del combustible para estos recorridos. Si no sumamos todos nuestros esfuerzos y nuestra energía por el objetivo de la seguridad, los únicos que ganan son los delincuentes. Se equivocan con nosotras, señora alcaldesa, si creen que vamos a permitir que la delincuencia nos gane la batalla. Haremos la guerra a la delincuencia. Por eso contamos con la gente que ustedes ven aquí. Por eso nuestro apoyo a la Policía Nacional. Y por eso nuestro apoyo a toda acción, señora ministra, que usted en esta materia tome a nivel del país. El plazo establecido para ver en acción el retorno del plan más seguridad que en la urbe porteña es de 75 días, es decir, hasta la última semana del mes de octubre del presente año, informó Charlie Pisa.